Vamos a jugar a los Sims. ¿Por qué? Porque me divierto con Fer. Nada más que porque me divierto con el chico Fer. Todos tus pejotas se llaman Fer, ¿no? Obvio. Así me represento yo en los juegos, boludo. Yo soy Fer. En cualquier juego que puedas jugar, voy a ser Fer. Ya es el cumple hoy, pero no es la fiesta porque faltan un par de horas para la fiesta, ¿entendés? Contratamos catering, contratamos de todo. Tenemos que festejarlo hoy, pero nos quedamos ahí de festejar el cumple, amigo, ¿podés creer? ¿Reanudás la partida? ¡Sí! Fernando Fer, la cierpe sedienta. No puedo faltar a mi propio cumple. ¿Está mal eso, no? ¿Dónde estamos? Ah, vine a la cita con Teresa, chat. A ver cómo viene esto. ¿Incómodo por qué? ¿Por qué puso un corazón roto? ¿Qué pasó acá? Triste. ¿Por qué está triste? Alegrarle el día. Fer está incómodo. Pará, flaca, estamos en otra acá nosotros. Se la sube Fer, ¿no? Intentar maniobra romántica. ¿Qué piensan mí? La colorada salí de acá. ¿Por qué incómodo? Detén la actividad física. Ah, estoy cansado nomás. ¿Estás pensando en mí? ¿Me quiere decir que quieres ser mi novia, no? Sí, sí. Basta de charlar. Vamos a sentarnos, Teresa. Vení. Vos y yo, nadie más. Teresa, vení. Te lo ruego. Ah, me parecía. Igual yo estoy re del verano acá, ¿no? Le voy a preguntar... No, se levanten. Nos acabamos de sentar. Teresa. ¿Qué haces, Teresa? Vení, sentate. Perdón que te grite. Culón, quedate quieto. Ah, no lo puedo creer. No, 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 no. Piensa en el de gorro, Teresa. Chúpame las bolas. No, no, esto está todo mal, boludo. Ay, ay, mirá lo que dice acá arriba. Pues nada, habrá que despedirse, ¿no? No vuelvas a llamarme. ¿Qué? Está saliendo todo para el horror. ¿Qué lo saluda? ¿Qué lo saluda? Le voy a pelear. Presentación grosera. Hablale como vos sabés. A este le vas a dar pelota a este careta. Mirálo cómo te ve. Es una idiota este, Carlos. Te están chamuyando a Teresa, Fer. Ahí está, ahí está. Eh, eh, eso. ¿Por qué se llevan bien? Ahí está, me parecía. Necesito avanzar con Teresa, boludo. Se nos fue la barra del amor. Voy a tirar una. Tengo que tirar una, chat. Hacer una pregunta subida de tono. Yo creo que a este le puedo decir, ¿no? A ver. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Le dijo. Le dio vergüenza. Nah. No, la cagué. Voy a hacerle un chiste y me voy. Mirá, le causo un montón a Teresa que la bofeteé. Miren, chat. Le re gusta. No sé qué onda. Mirá, mirá. ¿Viste? Se cagan de risa. Soy un tipazo. Fui este cumpleaños. Está a punto de comenzar. Está en redis. ¿Por qué se viste de Pancho? Y se va a jugar a la computadora. Soy yo. Qué culón. Amigo, se vistió de Pancho y se fue a jugar a la compu. Bueno, si te hace feliz, anda. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Esta es Teresa? Ay, mirá el outfit que clavó Tere. Estás pensando en los jueguitos, Fer, amigo. ¿Qué hace? Se puso a jugar al FIFA. Hola, ahí está. No, mirá, Luisa. No puedo creer que Luisa es la primer persona que me abraza. Y corté con Luisa hace una semana, boludo. Vámona con Tere. Preguntar cómo ha ido el día. Besar es muy fuerte, besar. La están pasando todos bien, ¿no? Ah, contraté servicio de catering. Ves que la re pudría, amigo. La rearmé. Está triste, Fer. A Fernando le va a costar mucho superar una herida tan profunda. Por sentirse herido por una persona cercana. No, Fer, Chu. Está re... La está pasando re mal. No, se va a hablar al espejo. Ay, ¿qué se va a decir? Es un culón. ¿Qué pasa, Fer, Chu? Sí, eso. Tranquilo. Inspirado. Ah, bueno, increíble. Y me... ¿Ya comieron torta todos? Déjenme sentarme a mí que soy cumpleañero. Cumplí daños. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya está? Qué lindo. Después le cumple, Fer, Chu. Uh, qué lindo. Gracias, gracias. Lo quiero bien. Qué lindo. Estoy re feliz. Fernando ha crecido. Sí, Fer. Besá, Teresa. Besá, Teresa. Estás re feliz. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que Teresa está coqueta. Amigo, estoy pegando onda con Luisa de la nada. ¿Será que Fer sigue con Luisa, chat? Hablá con Teresa, por favor. Dar abrazo. Un abrazo, Fer, Chu. Está contento. Mira, así, me gusta verte, Fer, Chu, feliz. Vestido de pancho en tu casa. ¿Cómo se llama la de rojo? Elvira Lápida. ¿Cómo? Mirá, 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 Teresa, mirá, Teresa. El ojera aspecto. Está linda, Teresa, chat. Sí, sí, está linda, Teresa. Está todo bien. Bien, sumamos corazones. Bien. No, ya termina, ya termina todo. Usar frase y ligoteo. Júgate la, Fer, Chu. No se me van a dar preguntando, escúchame. Teniendo la de rojo, ¿te querés voltear a Teresa? Chat, hagámosle un test. Vamos a ver cómo agarra, esperen. Ahí va, mirá. ¿Me arruinó? Está triste, ¿por qué? Y claro, porque le quisiste besar las manitos, ¿no, Fer? Pero, culón, ¿por qué no te dejaron besarle las manitos, culón? Tomando un vasito de agua es re triste, amigo. Me mata. No llores, Fer, Chu. Mirá el puchelito que hace. No llores. Tranquilo, Fer, Chu. Vení, vamos a dormir. Bueno, buen cumple igual, ¿no, chat? Creo que estuvo bueno, boludo. Tirate un baile de dormir. Está muy cansado. Ahí está. Te gusta, culón, te gusta. Ay, cómo lo quiere este tipo, amigo. No lo puedo creer tanto. Mirá cómo va. Incómodo. Y sí, Fer. Mirá, mirá. Le presiona un humo verde asqueroso. Necesita comer, necesita limpiar, necesita todo. A ver, Fer, yo te pongo unos blues. Mirá. Sí. Sí. Es que sí. Sí. Está limpiando el ritmo. Increíble, Fer. Le gusta, le gusta. Triste. No, 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 no. ¿Qué pasó? Hablemos. Come. ¿Qué? No, culón, pero come. La comida lo hace feliz igual, mirá. No, no te largué. No, no, no. No, ¿por qué? No, no, Fer. Mirá, mirá. ¿Eh? Pero mirá si voy a andar pagando un psicólogo teniendo un espejo, flaco. Y ahora se toca un tema. Increíble. Pa' mí me voy a mantener un gym rapidito. Eh, ¿vamos a contar al gym? Nunca fuimos con ter al gym. Y me dijo que le gusta hacer ejercicio. Yo creo que podríamos tener un día de ejercicio juntos, ¿no? Teresa te verá allí. Bien, perfecto. ¿Qué? No le va a gustar. ¿Le gustó? Ah, bueno. Yo no te pedí nada. Estás trabajando solo acá. Pégale, demostrá, demostrá. No, te dejaron solo. Metí una gorrita. ¡Qué retoro este, amigo! No, entrenador de gimnasio. Está mirando mucho a Teres. No, no, mirá lo que es este tipo a mí. Pedirle a José ser mentor, Benífer. A ver, hagamos algo. No. ¿Qué te pasa? Amigo, se larga a llorar corriendo. Bájate, bájate, bájate que te vas a lastimar. Bájate. ¿Por qué llora y corre? Mándale, Ferchu, como vos sabés. Dale, vos podés. Bien, Fer. Antes levantabas 20 kilos. Le voy a esperar acá a Teresa. Vamos a charlar. ¿Qué hacen tú a Jan... No, le está ofreciendo... Le está ofreciendo Guita. Dice que tiene un auto. Y... A mí me chupa la pelota tu auto. Está re enamorada, Teres. Mirá, la está chamullando en serio. Ah, me dijo que tengo olor a... No, no. Me vino a decir así que tengo olor a caca, amigo. Elvía lápida, chat, la que... Pará, pará, yo acá ataco, eh. Bueno, si Teresa no me da pelota... Escuchame. ¿Qué? Nunca me pasó la vida. Ay, Ferchu, ¿qué está pasando? No, no, Teresa. Me chupan las pelotas, Teresa. Chau. Mirá, mirá, se motivó. Mirá cómo estás. Es un toro mecánico. Vétele, corra, 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 Fer. Sí, voy a hablar con todos. Teresa, total, te chupo un huevo a mi tiro. A mi tiro, te chupo un huevo. No, 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 no. Se me juntó, se me juntó. ¿Qué haces, Fer? Hiciste dos bíceps, boy. Ah, bueno. Eh, ligar, corta. Mirá cómo me espera, mirá cómo me espera. Mostrá esos bíceps. Está colorada, está colorada, está colorada. Ah, me saluda, me saluda. Ah, che, amigo, es increíble cómo está avanzando esto, Fer. Dejá todo en la cancha. Es ahora. Ay, mentira, Ben. Ofrecer rosa y después ya se va a dormir. Mirá, 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 mirá el culón, mirá el culón. Mirálo, chequeá. Ay. Me hizo amigo, what the fuck. Ferrando descubierto los siguientes rasgos de Elvira, romántica. Fer, es la indicada. Es como vos, Fer. Me estás tirando desde hoy, me haces rawr. No me querés abrazar ahora. Cha, listo, me voy a jugar a la computadora. Sí, lo que vos quieras. Bancame que juega un FIFA y te aviso. Está casada, bueno, pero está casada, me regaló una rosa y está enamorada de mí, boludo. ¿Qué querés que haga? La vuelvo loca si está casada, no pasa nada con eso. A dormir, culoncito. A dormir, chau. Luisa Sánchez quiere acercarse para pasar el rato. Ya pasó. No, pero con Luisa todo mal, amigo. Con Luisa todo mal. Luisa me vio llorar al lado y se fue a jugar a la compu. Está más flaco, está menos culón. Ojo. Ojo. Pará, pará, pará. Falta algo, falta algo. Pará, 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 pará. Fer. ¿Viste? ¿Viste? ¡Ah, güey! Dos de la mañana, eh. Cita a las cinco de la... Tengo que laburar en dos horas, amigo. ¡No festejes, gordo culón! A ver qué hace el culón. Voy a chusmear. ¿Cómo está desesperada Luisa? ¿Cómo está desesperada Luisa? No, no le respondas, Fer. Te quiere porque sos un tipazo, sos lindo, cocinas bien, tocás la guitarra, escuchás buena música. Aparte, lo más probable es que venga y te use la computadora. Es más, cuando me llame nuevo le voy a decir que sí y van a ver que viene a usarme únicamente la PC. Son las doce de la noche. Se me pasó el día durmiendo, no me di cuenta. Gnomos, preséntale tu respeto y ofrece el regalo a los amigables gnomos. A ver si hay alguna recompensa festiva. ¿Qué es esto? Poner nombre. ¡Bien! Vino los amigos... ¿Qué pasó? ¿Por qué hay amigos de carrer ahora? Regalar tarta. A ver, Fer. ¿Le gustó? ¿Le gustó, Fer? ¿Nush, nush? Chas, le doy una patada al gnomo. Se cae de risa, son tipa. A ver. ¿Se enojaron conmigo? No, no, me van a acopar la casa, amigo. Me van a hacer un re quilombo. Patealo, dejá la computadora, amigo. Me están haciendo pica la casa. Desaparecieron. Están en todos lados. Chas, son como una maldición ahora, ¿no? Dígame la verdad. Fernando, hecho en favor a los gnomos. El Consejo Superior de los Gnomos dictará sentencia en el caso del monstruo patea gnomos. No, soy un monstruo patea gnomos, Chas. Soy un gil. ¿Pateo a todos? Voy a patear a todos. No puedo patear a mi primo, Chas. No puedo. No me lo permito. Ah, pero mirá quién viene. Pero mirá quién volvió acá. No, con Teresa todo mal, Chas. Con Teresa todo mal, Chas. ¿Saben lo que voy a hacer? Enviar a la casa. Miren esto. Levantá el fondo. Me aplauden, me aplauden, me aplauden. Le encanta, le encanta. ¿Qué? Le dio hambre. Amigo, es un desastre esto. Incómoda. ¿Se fue? No sé qué hacer. Estoy buscando novia para establecer una familia porque la verdad yo siento que eso me haría re feliz. Si no quieren ver un Fer chiquito, díganme la verdad. Todos queremos ver un Fer chiquito, Chas. Acá está, acá está, acá está. Mirá cómo viene. Se prepara porque sabe que va a estar con un tipo galán, con un tipo fachero, ¿entendés? Fer, tenés que atacar, tenés que atacar. Bien, bien, ves que vamos bien acá, boludo. Confesar atracción. No. Ay, es complicadísimo. Es muy fiel, boludo, es muy fiel a Homero. Yo estoy intentando, pero ya está, amigo, no sé qué hacer. Pedir una cita. Yo creo que acá puede estar bien esto. No, 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 va re mal, va re mal. No, 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 está todo mal, está todo mal. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Ya está, Chas, hay que respetar. Pero esta piba me re chamuyó, amigos. ¿Se acuerdan en el gym, no? Me regaló una rosa, hacía así, me hacía rar. ¿Le quise dar un beso? Se enojó. ¿Cómo entiendo yo eso, boludo? ¿Cómo sabe Fer? No puede interpretar tantas cosas rápidas, boludo. No puede, él no puede, él no puede. Le voy a pedir una cita, le voy a pedir una cita, le voy a pedir una cita corta de nuevo. Esta es la última oportunidad. No enganchó, simplemente no enganchó. Para la próxima hay que hacernos un par de amigos. ¿Cómo, cómo me buscan, eh? Esta es Elvira. Ser mentor, ser mentor. Sí, 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 Fer, sí, es esa. Bien, bien, Fer, eso, eso. Vos sos el entrenador acá. Increíble. Ah, es un tierno. Muy enfadada, ¿por qué? No estoy ayudando en nada, creo. No, se nos fue, Fer. Enseñar músculo. Vení, vení, Fer. Apá. Ah, tenés unas bombas ahí, Fer, chau. Pero está casada, Elvira, boludo. Es imposible. Demasiado laburo por hoy, Fer. Qué vida movida la de Fer, en serio, chat. Lo pensaron a eso alguna vez, ¿no? La próxima tenemos que, para mí, buscar un mejor amigo. Hay que hacernos mejor amigo de alguien. Bueno, ya empezar a tirar para otro lado porque Elvira no nos da pelota. Qué sé yo, ¿cómo te lo explico? Está complicado.